Durante cinco meses, de febrero a junio, tendrá lugar una nueva edición del Aula de la Naturaleza, una iniciativa que impulsa la Concejalía de Medio Ambiente y gestiona la empresa Eco Ideas Consultoría. El pasado sábado tuvo lugar la presentación de estos talleres en Albolote y el Chaparral, que persiguen inculcar a los más pequeños valores de respeto y cuidado al medio ambiente. Y lo importante es que los niños desde pequeños tomen nota de lo que es, que se conciencien y que hagan todas las actividades y todos los conocimientos que puedan adquirir para que en los sucesivos se vaya arreglando la cosa y que funcione perfectamente y se den cuenta de lo que es para la vida del medio ambiente. Las 80 plazas ofertadas en estos talleres, 50 en Albolote y 30 en el Chaparral, se han cubierto e incluso hay algunos niños en lista de espera, lo que da idea de la buena aceptación de esta actividad dirigida a menores de 7 a 17 años. Los niños se lo van comentando uno a otro y la verdad que eso es lo que pretendemos, que uno a otro y se vaya viendo lo importante que es formarse en una actividad como esta, que es formarse para ser verdaderos cuidadores del medio ambiente en el futuro. Todos los sábados por la mañana tendrán lugar las actividades programadas, que se dividen en cuatro grandes bloques temáticos, como cuidado y conservación de la biodiversidad, agricultura y jardinería ecológica, consumo responsable y educación y concienciación para el buen uso de los recursos naturales. El programa se completa con varias salidas y actividades fuera de las aulas y una acampada a final de curso en el mes de junio. Durante la presentación del aula, el concejal Víctor Morales habló del esfuerzo que ha supuesto para su concejalía mantener esta actividad sin merma de su calidad, a pesar de la crisis. Que todos nos hemos achichado un poquito y que sigan con los mismos recursos que los años anteriores, para el tema de desplazamientos con autobuses, en fin, para que los niños tengan las mismas prestaciones y las mismas actividades que lo tenían en los años anteriores, que no se recortaba al mínimo. El concejal también agradeció a la empresa Ecoideas su esfuerzo y compromiso por mantener el aula de la naturaleza, que está muy arraigada en el municipio. Una de sus primeras salidas será con motivo del Día del Árbol, el sábado 11 de febrero.